Lo que vio usted fue la primera persona que se dio cuenta. Sí, yo fui el que bajé ahí al pozo a instalar el motor. Como pensaba regar un maíz ahí en la mañana, pues me bajé con el motor a instalarlo para empezar. Pero ya me fijé que no estaba el cheque y el otro motor que tiene Catalino aquí. Y entonces yo pensé que era que el cheque me he ido al pozo, pero ya después me fijé que era que se lo habían robado. Y entonces ya pues le hablé a Catalino, pero ya él dio el movimiento a la autoridad para ver si podemos hallar algo. Porque no se puede trabajar así, ¿oh? ¿Vieras cómo está el perro esto? Eso fue a las cinco y media de la mañana que yo me levanté a instalar el otro motor. Y pensaba dejar el motor ahí en la noche, pero hombre, si ellos me lo van a robar, mejor lo voy a subir. Y así me pasó, fíjate, qué suerte la que tuve que no dejé el otro motor, si no se lo llevan también. Sí, un dinamo y un cheque que había comprado yo ayer que me había costado diez mil pesos el cheque. Ayer en la mañana lo había ido a comprar. ¿Puede ser que sea de ratón casero? Eso puede ser que sean de los mismos, será, pero ya estamos bregados con esta gente, no se puede trabajar, ¿oh? ¿Sí? Porque fíjate que andan detrás de uno, uno da la vuelta y ahí nomás le caen, no pierden tiempo en andar robando las cosas. Hay gente que maneja información del cliente de compra. Sí, porque yo no sé, será, porque fíjate que como le digo, yo apenas ayer traje ese cheque y ahí nomásito se lo robaron. Pues inmediatamente eso no duró nada. Sí, entonces esperamos que las autoridades le pongan mano duro a esto porque está feo esto y que todos se lo andan llevando. Sí, no sé qué pasa. ¿Su nombre? Bismar Antonio Roda Escalero.